¿Qué hacían ustedes en Pacarabo? En Vichaycocha Soy de Lima ¿Qué hacías por allá? ¿Quién te llevó? ¿O cómo llegaste? He llegado ya así Con carro, llegué por acá ¿Cómo te llamas? José Paldés me llama ¿José qué? Paldés ¿José qué? Paldés me llama ¿Te acusan de algunos delitos que has cometido tú en el pueblo? No, no ¿De robo? No, no ¿Tú eres de Guaral? ¿Eres de Guaral o de dónde eres? De Lima ¿Qué hacías con un cuchillo en la mano? ¿Qué tienes aquí en las cejas? ¿Qué ha pasado? ¿Te han pegado o te han hecho algo? ¿Tú sabes por qué te han traído? Yo he viajado de Lima y he venido yo ¿Pero alguna razón tenías que haber hecho allá? ¿Qué has hecho allá en Bichaycocho? ¿Qué labor? ¿Qué función has hecho por allá? ¿Qué hacías por allá? ¿Tienes familia por allá tú? No ¿No tienes familia? ¿Qué hacías entonces por allá? ¿Fuisteis a trabajar? ¿A quién te han llevado allá? ¿A visitar? ¿A visitar? ¿A quién? ¿A quién lo han visitado? No, a visitar no ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿105? ¿Cómo? ¿Por la carretera Norte? ¿105? ¿Tú lo conoces a él? ¿Tú lo conoces a él? No, no, no ¿No lo conoces? Este trabajo de pintera ¿De qué trabajas? ¿Dónde? Los pintores Los pintores allá de Allá de los Barra Santos ¿Y qué hacías por Bichaycocha? No, no, no Tengo mis hermanos ahí ¿Tienes sus hermanos? Estoy bajando y la mayoría Ahora se están implicando En un robo que se han sucedido ¿No tiene nada que ver? Sí, parece que tuvieron problemas mentales, ¿no? Parece ¿Parece, no? ¿Quiere determinar usted ya? No, por rato Si realmente Sí, lo que queremos es que la policía Pueda identificarlos Dar aviso a sus familiares Que ellos han sido encontrados En la comunidad campesina de Bichaycocha Que está a 3.500 metros A nivel del mar ¿Cómo han ido de acá hasta Bichaycocha? No lo sabemos Entonces lo que queremos es eso Que la policía pueda apoyar A estos familiares Que de pronto los están buscando ¿No? Que ya los tenemos Y que están sanos Que están sanos y salvos Y que la policía los ubique a sus familiares Es lo único que estamos pidiendo Claro, porque es un peligro ¿No? Para el pueblo Tenerlos a ellos ahí en el lugar Para nosotros Al ser extraños a la comunidad Son un peligro Porque no sabemos Ellos, digamos Que puedan violentar contra los niños Contra las mujeres también O contra cualquier persona de la comunidad Y lo único que queremos Es que puedan ser ellos Este Devueltos a sus familiares ¿No? La policía debe tener esa información Y que por favor nos apoye la policía En identificar quienes son sus familiares Y que ellos puedan regresar a sus hogares Muy bien Gracias 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 Gracias